Buenas, soy Miguel Sesillero. Como veis, esta es mi reacción. Dicloruro de desbario más dióxido de dihidrógeno. Os voy a enseñar los elementos. Lo he hecho con cápsulas de café ya gastadas para reutilizarlas. Dos juntas que suenan así son los cloros. Dos sueltas que no suenan y son más chicas es el hidrógeno. Una suelta sin sonido con dos cápsulas pegadas es el bario. Y dos con dos cápsulas de café que suenan así, que es distinto, es oxígeno. Con esto que he explicado, vamos a formar el reactivo que se forma con un bario que no suena. Dos oxígenos a los lados. Los hidrógenos que son los chicos sin sonido en medio pegados. Y con dos cloros a los lados. Y por último, vamos a formar el producto que se forma con un bario que no suena y es grande. A los lados tiene dos cloros. Y con los dos hidrógenos juntos. Y le ponemos los dos oxígenos a los lados también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!